Los precios de la carne en Bogotá comenzaron a subir, dicen los comerciantes que por efectos de la cuarentena decretada por los recientes brotes de fiebre aftosa en Arauca y Cundinamarca. Los precios de la carne en expendios de Bogotá están subiendo. Según los comerciantes, esos son los primeros efectos de los brotes de fiebre aftosa. Nos tiene afectadísimos porque no hay ganado y el poco ganado que llega se incrementó. La semana pasada estaba llegando un poquito ganado aquí a Bogotá, porque la gente siempre se encuentra temerosa por lo de lactoso. Una libra de cadera que hace 15 días costaba 7 mil pesos, en algunos expendios ha subido hasta 8 mil pesos. Sin embargo, para los consumidores este sigue siendo un alimento de primera necesidad. Estamos comiendo carne común y corriente y no pasa absolutamente nada. Con la aftosa surgen temores sobre posible deterioro en la calidad de la carne. Pues sí puede afectar la calidad de la carne, pero igual se supone que para eso uno la compra en lugares muy confiables para no tener ese riesgo de adquirir esa enfermedad. Algunas amas de casa prefieren reemplazar la carne por pescado, pollo o cerdo. Todo lo que es el pescado, el pollo, pero más me voy por la comida del mar, más saludable, menos contaminada. El consumo de carne no reviste ningún riesgo para la salud humana, según las autoridades sanitarias, aun cuando provenga de las zonas donde se han registrado casos de fiebre aftosa. El brote de aftosa hizo que las autoridades colombianas extremaran los controles en la frontera con Venezuela, ya que se cree que el virus llegó al país a través de las reces y de carne de contrabando. La policía reveló que este año han aumentado las incautaciones de carne de contrabando. Ya que portan el número 20 del estado Zulia de Venezuela. El policía se refiere a la más reciente incautación de ganado que era movilizado por un contrabandista en un camión desde Venezuela a Colombia por la Guajira. No portan documentación que acredite su legalidad. El cargamento de 35 reces y 4 porcinos fue inmovilizado luego que se extremaran los controles en la frontera ante la alerta por la presencia de fiebre aftosa en nuestro país. A lo largo de la frontera con Venezuela, en los siete departamentos, tenemos en este momento 73 puestos de control conformados por el Ejército Nacional. Anteriormente teníamos a lo largo de la frontera 40 puestos de control. Pero los cerca de 2.500 kilómetros de frontera con Venezuela no alcanzan a ser cubiertos en su totalidad por las autoridades, lo que aprovechan los traficantes para pasar la carne en pie o por partes. El año pasado se aprendieron cerca de 1.700 reces. Hoy a la fecha estamos cerca de las 900 reces también aprendidas a lo largo de la frontera. En enero del 2013, un equipo de Noticias Caracol se metió al corazón del contrabando de carne en Norte de Santander. Allí, las cámaras grabaron cómo los llamados campaneros avisan a los contrabandistas sobre la presencia de policías en la zona. Sin embargo, agentes encubiertos los graban y cuando pasan hacia Colombia, los persiguen y les incautan varias toneladas de carne. Operativos que se realizan casi a diario.